de la doctora Amanda Navarro sobre los distintos pasos para seleccionar el punto de inicio tentativo para luego llegar a la causa básica de la defunción, vamos a seguir con pasos modificatorios de ese punto de inicio tentativo que fue expuesto por Amanda desde el paso SP1 al paso SP8. Iniciamos esto, yo soy Adriana Orellano, miembro del Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades y Centro Colaborador de OPS-OMS para la Familia de Clasificaciones. Como les digo, vamos a comenzar a trabajar la segunda etapa de esta serie de pasos para llegar a una causa básica. Volviendo al esquema inicial, lo vamos a repasar y partimos del certificado estadístico de defunción en donde hay dos posibilidades, ¿no es cierto? O que en el certificado esté registrada una causa única o que en el certificado estén registradas dos o más causas. Cuando en el certificado se registra una causa única, ustedes ya han visto que aplicamos un paso que es el paso SP1 y que de ahí tenemos que dirigirnos directamente a lo que vamos a ver a partir de ahora, que son los pasos de modificación. a ver si se pueden aplicar instrucciones especiales para modificar o para seleccionar otra causa, o si no, en otro caso vamos al último paso, que será el paso M4 por instrucciones especiales, para luego llegar a la causa básica definitiva. En el otro caso, ya hemos visto que cuando hay dos o más causas, podemos aplicar los pasos SP2, en su defecto SP3, si no existe, no se puede aplicar, aplicamos SP4, si no SP5, y en todos los casos vamos a intentar aplicar el paso SP6, que ustedes lo vieron hoy, tal vez si no aplicamos el SP6, el SP7, el SP8, para terminar seleccionando el punto de inicio tentativo. En todos ellos, si los podemos aplicar, nos va a quedar el punto de inicio tentativo. Si no, al final, mediante la aplicación de alguno de esos pasos, vamos a, como ustedes vieron, obtener el punto de inicio tentativo. Pero luego, sigue otra tarea más, para llegar a la causa básica de la defunción. Y para ello, vamos a retomar, recordando que la primera etapa, o sea, el paso SP1 como causa única en el certificado, el paso SP2 solo en una línea utilizada en la parte 1, el paso SP3 hay más de una línea usada en la parte 1, el paso SP4 es el paso de la secuencia, el paso SP5 donde no hay una secuencia, el paso SP6 cuando existe una causa obvia de otra seleccionada, el paso SP7 para las condiciones mal definidas y el paso SP8, afecciones triviales. Terminamos ahí, Amanda les ha explicado y les han visto a través de ejemplos cómo se van a aplicar. Ahora iniciamos la etapa 2, o sea, la etapa de modificación que está compuesta por el paso M1, el paso de asociación o modificación del punto de inicio tentativo, el paso M2, que es el de especificidad, el paso M3, que es volver a comprobar si se puede aplicar a esa causa, que ya le vamos a ver cómo se llama, el paso SP6, o el paso SM1 o paso M2, y si no, trataremos de ver si podemos aplicar el paso M4 con las instrucciones sobre procedimientos médicos, envenenamiento, lesiones principales o muertes maternas. En el paso, en estos pasos de modificación, nosotros tenemos el paso 1, donde hay instrucciones especiales para el enlace de puntos de inicio y otras disposiciones. Adriana, ¿se puede interrumpir? Están pidiendo si puedes poner en modo de presentación. Sí, perdón. Sí, gracias. ¿No se vio lo demás? Sí se vio, aunque no en modo de presentación. Ahí ya, gracias. Bueno, gracias, perdón. Entonces, el paso M1, volviendo a esto, es donde existen, en el volumen 2, instrucciones especiales de enlaces y otras disposiciones. El paso M2 es para obtener mayor especificidad de lo que se ha seleccionado. El paso M3, como les dije, es volver a comprobar y a aplicar el paso SP6, que es la causa obvia, o paso M1 y M2. Y luego, en el paso M4, son las instrucciones sobre cómo proceder con los procedimientos médicos, en el caso de envenenamiento, cómo se procede, si hay lesiones principales o cómo, si hay una causa materna. Bien, vamos a ver, entonces, cómo se inicia el proceso de modificar el punto de inicio. Recuerden que, entre los pasos SP1 a SP8, lo que obtenemos se denomina punto de inicio tentativo. Una vez que se ha localizado ese punto de inicio tentativo, utilizando estos pasos que les mencioné, SP1 a SP8, se considera necesario revisar si existen instrucciones de codificación especiales sobre esta causa, y otras razones para que ese punto de inicio sea modificado. Estas instrucciones de modificación tienen por objeto mejorar la utilidad y la precisión de la información sobre mortalidad, y deben aplicarse después de la selección, siempre después de la selección, del punto de inicio tentativo. Primero, ante un informe estadístico de defunción, debemos tratar de aplicar los pasos SP1 a SP8, y luego que se aplicaron y se obtuvo un punto de inicio tentativo, vemos si podemos modificarlos y llegar a modificar eso, o modificar ese punto, o ver de qué manera se puede obtener otro código con otra modificación. Para eso, nosotros tenemos en el volumen 2, y aquí voy a dejar de compartir un momento esta exposición, y les quiero mostrar, para que ustedes se guíen, en dónde se encuentran estas instrucciones, para que ustedes luego puedan utilizarlas y sepan a partir de dónde y cómo se utilizan estas instrucciones. Lo van a encontrar en el volumen 2, a partir de la página 72. ¿Lo ven más o menos bien a esto que les estoy mostrando? Adriana, no, no estás compartiendo. Bueno, está bien, esperé un poquito, a ver si lo puedo hacer. ¿Ahora? ¿Se puede ver? Sí, muy bien. Entonces, ustedes ven que el punto 4.2.5 del volumen 2, dice Instrucciones especiales sobre asociaciones y otras disposiciones. Paso M1. Y vemos que comienza una lista, por ejemplo, A00AB99, A02.1, Estos códigos que están mencionados en la izquierda, en el margen izquierdo, con su denominación, son los puntos de inicios tentativos, a partir de los cuales hay que ver, hay que ver, hay que ver si se puede combinar o modificar con otro que yo quiero intentar modificar. Así sucesivamente van a tener todos los puntos de inicio, algunos con punto guión, otros a nivel de cuatro caracteres, o sea, la categoría con la subcategoría, y así sucesivamente, pero siempre partiendo del punto de inicio tentativo que yo seleccioné por los pasos SP1 a SP8, y que después se quiere ver si se puede modificar ese punto tentativo relacionándolo con algún otro código, o afección, que está presente en el informe estadístico en un certificado. Así vemos sucesivamente, y me voy a correr, hasta los ejemplos que vamos a ver, para que ustedes vean cómo vemos y cómo actuamos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en una de las exposiciones yo hablé de un choque séptico cuyo código era R57. Me voy a correr hasta ahí para mostrarles algo. En donde yo les dije que no podía quedar como punto de inicio porque era una afección mal definida, y que se podía modificar. Efectivamente, si nosotros buscamos ese R57, acá lo encontramos en la página 105, ese R57 junto con R650, que se los mencionó Amanda, R651 y R659, tienen una nota acá debajo, que está un poquito juntita y está como desaparecida, pero les dice, estos cuatro códigos no deben utilizarse para la codificación de la causa básica de la defunción. Codifique a la enfermedad infecciosa de origen A00-AB99, si la tienen. Si no se menciona ninguna enfermedad infecciosa de origen, codifiquen en A419, sepsi no especificada. Si ustedes recordarán, en ese ejemplo que yo les mostré, el punto de inicio tentativo había quedado en A419, pero era por este motivo, porque hay una disposición en estas instrucciones que este código R572, que lo teníamos, que era shock séptico, no podía ir, no se podía codificar, no podía utilizarse como causa básica de la defunción, y quedaba A419. Bueno, esa es una de las disposiciones, ¿no es cierto?, que establece esta tabla de instrucciones. Vuelvo, dejo de compartir entonces por un momento esto, y voy a volver a mi exposición. Se puede ver, ¿verdad? Todavía no, Adriana, todavía no. A ver, ¿se puede ver? No, todavía no. ¿Estás compartiendo? Dale, compartí. Espérame un segundo. Sí. Es que no estoy compartiendo. Bueno, hoy se ve que compartí. Bien. Acá. ¿Estamos? Ya. Sí, Adriana. Disculpenme, porque el hecho de ir cambiando de uno a otro, por ahí hay problema. Bueno, el primer paso es el M1, el de la asociación. Y nos dice así, compruebe si se aplican instrucciones especiales de codificación al PIT. Si se aplica una instrucción de codificación especial, asigne una nueva causa básica provisional. ¿Qué es lo que pasa acá? Hasta el punto SP1, desde el punto SP1 al SP8, cuando nosotros empezamos a aplicar los pasos M1 a M4, lo que se llamaba punto de inicio tentativo, ahora se llama causa básica provisional. ¿A partir de cuándo? A partir del paso M1, el paso M2, el paso M3 y el paso M4. Recuerdenlo. Hasta el paso SP8 es punto de inicio tentativo. A partir de que a ese punto de inicio tentativo se le aplican instrucciones especiales a través del paso M1, o 2, o 3, o 4, eso se va a llamar causa básica provisional. ¿Por qué causa básica provisional? Porque podemos aplicar el paso M1, pero también podemos llegar a aplicar el paso M2 y después, alternativamente, el paso M3. Entonces, ahí ya estamos buscando la causa básica, pero no es la definitiva porque nos falta aplicar esos cuatro pasos, a ver cómo la obtenemos definitivamente. Entonces, cada una de esas causas básicas van a ser causa básica provisional, hasta que después, al aplicar, si se puede aplicar o no, el paso M4, ya nos queda la causa básica definitiva. Por eso, en cada uno de estos pasos, cuando obtengamos alguna modificación en el diagnóstico, le vamos a llamar causa básica provisional según se aplique la instrucción. Luego les dice, a continuación, verifique si se aplican instrucciones especiales a esta nueva causa básica provisional. Quiere decir que se pueden aplicar varias. Es decir, vuelva a aplicar el paso M1. Repita hasta que haya encontrado una causa básica provisional que no se ve afectada por ninguna codificación de instrucción especial adicional. Y a continuación, vaya al paso M2. Es decir, vamos a ir aplicando paso a paso hasta llegar a la causa básica definitiva. Pero mientras tanto, esos pasos los podemos utilizar y lo que obtenemos va a ser una causa básica provisional. Acá nos dice entonces, consulte la sección 4.2.5, que es la que yo les acabo de mostrar, 4.2.5, Instrucciones especiales sobre enlaces y otras disposiciones, paso M1, para instrucciones detalladas sobre causas básicas específicas. De acuerdo con alguna de estas instrucciones especiales, la causa se combina con otra causa de muerte informada sobre la muerte, sobre la muerte en el certificado, en una nueva causa básica provisional. Es lo que yo les fui informando. Si hay varias combinaciones que se aplicarían a la causa básica provisional, entonces debe aplicar la combinación con la primera de estas otras condiciones. O sea, la primera asociación mencionada. Entonces, vamos a ir viendo con ejemplos cómo se procede en estos casos. Hay que tener en cuenta que algunas instrucciones especiales solo se aplican en circunstancias específicas. Por ejemplo, cuando una condición es informada como la causa de una condición B, o a las muertes en una edad específica. A veces, el volumen 1 o el índice alfabético indica un código para una combinación de la causa básica con otra causa mencionada en el certificado. Utiliza el código de combinación solo si el código indica claramente la etiología de la lesión. Y es así, porque muchas veces no necesitamos aplicar, de acuerdo a ciertas condiciones, estas instrucciones que parten de la página 72, sino que el índice alfabético mismo nos está asociando dos códigos. Son pocos, pero hay combinaciones que se nos dan. Y acá vamos a ver lo siguiente. En 1A tenemos el infarto de miocardio con la categoría I-21-9. Y en B, enfermedad isquémica del corazón con I-25-9. Como ustedes verán, no podemos aplicar el paso SP-1 porque no hay una sola afección. Y el paso SP-2 tampoco lo podríamos estar aplicando en este caso. En C y en D no hay nada y en parte 2 tampoco lo está. El paso SP-2, recuerden que tenía que estar todo registrado en un mismo renglón, en un mismo inciso. Acá tenemos registradas dos patologías en incisos diferentes. Entonces, la cardiopatía isquémica, que es el punto de inicio. Ya estamos empezando a ver, aplicando los pasos SP-1 a SP-8. La cardiopatía isquémica es el punto de inicio de acuerdo con el paso SP-3. La enfermedad isquémica del corazón o cardiopatía isquémica es el que está causando el infarto de miocardio o el infarto de miocardio es debido a la enfermedad isquémica del corazón. Hay una instrucción especial de asociación sobre cardiopatía isquémica con infarto de miocardio y de acuerdo a esta, el infarto de miocardio es la nueva causa básica provisional. Voy a intentar cortar acá y volver a estas instrucciones para que ustedes se den cuenta cómo lo hacemos. Habíamos dicho que teníamos un I-25, o sea una cardiopatía isquémica, que era el punto de inicio tentativo. Y acá la tenemos. Tenemos estas tres categorías. Y tenemos el I-25, punto guión. Y tenemos que ver si es modificado, si asocia con el infarto que tenemos en A, en 1A. ¿Cómo hacemos? Tiene que estar dentro de este texto en la categoría I-21. Entonces, partiendo del punto de inicio tentativo I-25, vemos si asocia o si está incluida para modificar la clasificación el infarto agudo de miocardio. Y evidentemente lo está. Entonces, ¿qué resultado obtengo yo de esa asociación entre el I-25 y el I-21? El I-21. Lo que está en negrita, los códigos que están en negrita, marcados a la derecha, son los resultados de la aplicación de la asociación. Entonces, en ese caso, la asociación entre el I-25 con el I-21, me va a dar I-21 y ya buscaremos el, tiene un punto guión, ya buscaremos el cuarto dígito correspondiente. Dejo de compartir esto y vuelvo a mi exposición. Bien, se ve, está, ya aumenta. Ya, ya está entrando. Ya, sí, Adriana. Bueno, esta vez vamos más rápido. Entonces, Como pudieron ver entonces, el I-25 asoció con el I-21 y nos quedamos con el I-21 y le agregamos el cuarto dígito I-29. Ese código que ha quedado, I-21.9, ya no se llama este punto de inicio tentativo. Ahora se denomina causa básica provisional. A ver este otro caso. En 1A, impacto cerebrovascular, I-63.9. En B, arterioesclerosis, I-79. En C, hipertensión, I-10. Y en parte 2, impacto, miocardio, I-21.9. Bueno, el paso SP1 no lo podemos aplicar porque hay más de una afección. El paso SP2 no lo podemos aplicar porque no hay más de una afección en cada renglón. El paso SP3, a ver si lo podemos estar aplicando. La hipertensión sería, en este caso, el punto de inicio tentativo aplicando el paso SP3. Pero hay instrucciones especiales, como las que vimos recién, de asociación entre la hipertensión y el infarto cerebrovascular. Y también hay una relación o una asociación con el infarto de miocardio. Entonces, el infarto cerebrovascular es el primero en el certificado. Primero se busca dentro de la parte 1, ¿no es cierto? Y después se busca en la segunda, en la parte 2. Pero siempre se va a asociar primero con alguna afección que se menciona en la parte 1. Por lo tanto, con el sistema que utilizamos hoy, que yo les mostré, partiendo del punto de inicio tentativo I10, vemos si ese I10 asocia con el I63-9. Y efectivamente asocia con el I63-9. En un segundo momento podemos ver si esa hipertensión asocia con el infarto, que también lo asocia y que daría I21-9. Entonces, en ese caso, la causa básica provisional, la nueva causa básica provisional, sería I63-9. Elegimos la primera asociación y dejamos de lado la segunda. Ahora, vamos a ver algunas instrucciones especiales para esta asociación, y son las siguientes. Hay que comprobar si se aplican instrucciones especiales de codificación al punto de inicio tentativo. Es lo que dijimos. Si logramos el punto de inicio tentativo, tenemos que ver si ese punto de inicio está dentro de esas instrucciones que comienzan en la página 72, y que están en el margen izquierdo, y ver si dentro de ella está la otra causa por la que yo quiero asociar. Si se aplica una instrucción de codificación especial, hay que asignar una nueva causa básica provisional de acuerdo con la instrucción. Es decir, habíamos asociado I10, perdón, I25, en la primera en la que yo le mostré, con I21, y el resultado era lo que aparecía en letras resaltadas a la derecha, que quedaba I21. Eso es lo que quiere decir este primer renglón. A continuación, verifique si se aplican instrucciones especiales a esta nueva causa básica provisional. Es decir, vuelva a aplicar el paso M1, repita hasta que haya encontrado una causa básica provisional que no se ve afectada por ninguna instrucción especial adicional. A continuación vaya al paso M2. Siempre hay que consultar en la sección 4.2.5, Instrucciones especiales sobre enlaces y disposiciones, que es la forma de poder modificar o asociar estas causas básicas. Entonces, vamos a ver estos ejemplos. Vemos que de acuerdo a alguna de estas instrucciones especiales, la causa se combina con otra registrada en el certificado en una nueva causa provisional. Tenemos en 1A infarto cerebrovascular, I63-9, en B arteriosclerosis, I70, y en C hipertensión, I10. Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos. No es SP1 porque tiene más de una causa asentada. No podemos aplicar SP2 porque en cada inciso está aplicada una causa. A ver si aplicamos SP3. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial puede causar el infarto cerebrovascular. Entonces, partimos. Este sería el punto de inicio tentativo, ¿verdad? Y tratamos de asociar con el I63-9. Entonces, buscamos... No voy a buscar esta, sino que voy a buscar la siguiente. Buscamos a ver si hay en el margen izquierdo el I10 y si está relacionado, se puede relacionar o modificar con el I63. Y vemos que tenemos un rango I60 a I69. Dentro de ese rango, nosotros siempre les dijimos que cuando hay un guión entre dos códigos, quiere decir que están incluidos los otros, desde el I60 al I69. Y evidentemente está incluido en este caso el I63. Por lo tanto, el I10, asociando con... y buscando se asocia con el I60, I69, y obtenemos el I63, esa, el I63, va a ser la causa básica provisional que va a asociar. Tenemos este otro caso. Si hay varias combinaciones, inicia la asociación por la primera causa mencionada. Es decir, la primera asociación. Tenemos en este caso el ejercicio que les habíamos mostrado. Tenemos la hipertensión en I10, que asocia con I63.9, pero también tenemos el I10, que asocia con el infarto en el I21. Yo voy a tratar de cortar acá y mostrarles estas dos asociaciones. ¿Se puede ver acá? Sí, Adriana, se ve. Bueno. Compartimos de la siguiente manera. Habíamos hablado que el I10, o sea, el punto de inicio tentativo de la hipertensión esencial, veíamos a ver si se podía asociar con el I63. Buscamos dentro de todos estos, partiendo del punto de inicio que está a la izquierda, buscamos dentro de este texto y de esta columna de códigos, a ver si encontramos el I63. Ocurre que muchas veces los grupos de categorías los ponen igual, los ponen como grupo entre el I60 y el I69. Como por ejemplo en este caso, dentro del I60 y I69 va a estar el I63. Y fíjense que les dice, enfermedad cerebrovascular, codifique en I60 y I69. ¿Qué quiere decir eso? Que si el I10 asocia con el I60, el resultado va a ser I60. Si el I10 asocia con el I61, el resultado va a ser el mismo, I61. Si asocia con el I62, el resultado va a ser I62. Y si asocia con el I63, el resultado va a ser el mismo. I63. Cuando se mencionan así los rangos y se vuelven a dar como resultado lo mismo, quiere decir que si yo asocié específicamente con el I63, me va a dar que el resultado, o sea, la causa básica provisional, va a ser I63. dentro de este grupo. Pero también teníamos que el I10 asociaba con el infarto. y el infarto lo vamos a tener acá adentro. Es decir, acá tenemos un rasgo, un rasgo, ay, perdón, un rango, I20 a I25, enfermedad isquémica del corazón, y codifique en I20 y I25. Quiere decir, si yo asocio con el infarto que es I20, me va a dar como resultado, ya no I10, sino que el resultado de esa asociación es I20. Sería otra causa básica provisional. Pero les había mencionado yo que como estaba en la parte 2, el infarto, con la primera que teníamos que asociar el I10, era con el I63. Y esa va a ser la última causa, o sea, la causa básica provisional de ese certificado. Dejo de compartir y vuelvo a mi presentación. ¿Se está viendo? Todavía no, Adriana. Todavía no. Entonces, vamos a... Hay algo que no comparo. Ya empezó, Adriana. Ahora sí ya. Gracias. Bueno, ya no voy a ir y a venir, porque estoy... Si no, se van a confundir. Bien, sigamos. Hay otras... Para el paso M1 también hay otras instrucciones. Tenga en cuenta que algunas instrucciones especiales solo se aplican en circunstancias específicas. Por ejemplo, cuando una condición A es informada como la causa de una condición B o las muertes en una edad especificada. Volvemos a consultar las notas de la sección 4.2.5 del volumen 2 y tenemos dos formas de asociar. Una es con mención D. ¿Qué significa esto? Significa que la otra afección, partiendo del punto de inicio tentativo, la otra afección con la que se quiere asociar puede aparecer en cualquier parte del certificado. Ustedes vieron que yo recién asocié la hipertensión con el infarto de miocardio que estaba en la parte 2. Eso lo pude hacer porque me decían que la hipertensión podía asociarse con mención D el infarto. Es decir, el infarto estaba en parte 2, pero yo podía relacionarlo y asociarlo. Esa es una forma de asociar. Pero la segunda forma de asociar es cuando se informa como la causa D. Es decir, que ahí es necesario que la hipertensión asocie con algo que es la causa. Como por ejemplo el I63. Significa que la otra afección debe aparecer en una relación causal correcta o es mencionada como debida a la causa básica provisional. debida a la causa básica provisional tiene que tener esa relación. A ver esto. Convención D significa que la otra afección puede aparecer en cualquier parte del certificado. Parte 1 o parte 2. Fíjense acá. tenemos este ejercicio en donde aplicamos las reglas de SP1 a SP8 y obtenemos que en 1A está la hipertensión y 10 en B en C y en D nada y en parte 2 tenemos un infarto cerebrovascular con I63.9. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es localizar el PIT que es la hipertensión esencial primaria y luego tenemos que ver si existe una asociación entre la hipertensión y el infarto. Pero para eso tenemos que fijarnos en otra cosa. Si el punto de inicio tentativo si el I10 que se menciona en el punto 4.2.5 dice con mención de I60 a I69 y tenemos como resultado lo mismo, ¿no es cierto? I este 63 habíamos tenido como resultado el I63. Ahora en este caso podemos asociar porque el resultado de esta asociación I63 se pudo dar por esta mención que nos da acá, por esta notita que nos da acá, que el I10 con mención de I60 a I69 puede asociar y darnos esto. ¿Por qué? Porque en este caso esté donde esté la otra afección que queremos asociar con la hipertensión o como en el punto de inicio tentativo lo permiten estas instrucciones, esté donde esté se puede asociar. No necesariamente este infarto tiene que ser causado por la hipertensión, acá no está dado el caso. Entonces vamos a tener muchas afecciones que se van a mencionar con mención de y los vamos a asociar. No así otras que debemos fijarnos muy bien que aclaren las instrucciones que se da cuando es causa del punto de inicio tentativo. veamos este otro caso, cuando se informa como la causa de recuerden que hay son las dos alternativas, una cuando les dice convención de se puede asociar esté donde esté la otra causa en el certificado. Ahora cuando habla de cuando se informa como la causa de significa que la otra afección debe aparecer en una correcta relación causal o es mencionada como debida a la causa básica provisional. Veamos este ejemplo. El punto de inicio tentativo es la hipertensión arterial y 10 y en el certificado aparece registrada la retinopatía H35C. Entonces, lo primero que hacemos es buscar el punto de inicio tentativo en el margen izquierdo y 10 hipertensión arterial y lo queremos ver si asocia con el H35C. Pero les dice que el I10 en otra parte de la misma asociación dice hipertensión esencial cuando se informa como la causa de H35C. Codifique en H35C. En este caso no hay asociación ¿por qué? ¿Por qué no hay asociación? Porque la retinopatía tendría que estar en 1A y la hipertensión en B entonces sí la retinopatía sería causa de la hipertensión pero como está la hipertensión en 1 en la parte 1 y la retinopatía en la parte 2 ya no es la causa de está mencionada como una comorbilidad y nada más y la hipertensión está sola por eso no podemos hacer esta combinación y nos queda como la causa básica provisional el I-10 directamente A ver por ejemplo este otro caso en 1A masculino de 53 años en 1A insuficiencia respiratoria J-96 9 en B emfisema pulmonar J-43 y en C bronquitis aguda J-42 vemos aplicamos SP1 no puede ser SP2 no está todo escrito en un mismo renglón SP3 no es que provoca independientemente a las otras sino que SP3 provoca la bronquitis crónica la bronquitis crónica causa el enfisema la bronquitis crónica puede darnos la insuficiencia respiratoria por lo tanto el J-42 directamente es el punto de inicio SP6 SP6 no podemos aplicar porque no existe otra afección que sea la que nos lleva a la bronquitis crónica que sea una causa obvia SP7 y SP8 no aplican no es una afección mal definida ni tampoco el caso de que no sea posible ser causa de muerte entonces vamos a tratar de aplicarle las causas las instrucciones a ver si aplica M1 hay una instrucción especial de asociación entre el J-42 o sea la bronquitis crónica con mención de J-43-9 pero esta asociación la da el volumen 1 fíjense ustedes acá que les dice en el J-44 que asociación hace en las notas de inclusión la bronquitis crónica incluye en el J-44 después se buscará el cuarto dígito incluye la bronquitis crónica con bronquitis crónica asmática y bronquitis crónica enfisematosa el mismo volumen está asociando el J-42 con el J-43-9 y obtenemos el J-43 J-44 entonces esta es otra instrucción especial que nos permite asociar debido a la combinación a ver este ejemplo femenino 70 años en 1A paro cardíaco 46-9 en B enfermedad de Parkinson neumonía J-20 para la enfermedad de Parkinson y G-18 para la neumonía y en C arteriosclerosis el punto de inicio tentativo lo buscamos y vemos que SP-1 no es SP-2 no lo aplicamos aplicamos SP-3 esta enfermedad esta enfermedad de esta arteriosclerosis nos puede estar dando todas estas afecciones SP-6 no me la da no no existe porque no hay otra afección que este sea obviamente la provocada por la arteriosclerosis SP-7 SP-8 no aplica entonces hay un vemos si podemos aplicar el I-70 que elegimos como punto de inicio tentativo a través de M-1 y si hay una instrucción especial de asociación que el I-79 cuando se menciona como causa del G-20 I-79 con G-20 nos da G-21-4 si nosotros nos vamos al G-21-4 encontramos como resultado el parkinsonismo vascular y esa sería la causa básica provisional aplicando M-1 bien tenemos acá otro ejemplo que en 1A tenemos paro cardíaco I-46 en B arteriosclerosis y enfermedad de Parkinson I-70 9 y G-20 en C y en D no tenemos nada por lo tanto ¿qué hacemos? seleccionamos la arteriosclerosis la primera de estas dos no podemos aplicar SP-1 y SP-2 y aplicamos SP-3 en donde el punto de inicio es I-79 luego vemos si hay alguna otra afección que podemos aplicar Amanda bien les explicó que ya cuando elegimos el punto de inicio por una red que en este caso es el SP-3 ya no aplicamos SP-4 y SP-5 directamente vamos a SP-6 que tampoco lo podemos aplicar porque no tenemos otra afección que sea obviamente la que causa la arteriosclerosis SP-7 y SP-8 no aplica entonces vemos si aplica M-1 entonces vemos que la asociación no procede debido a que la arteriosclerosis no se menciona como causa de la enfermedad de Parkinson fíjense ustedes en el caso anterior que la arteriosclerosis si se podía en la arteriosclerosis si se podía aplicar a la enfermedad de Parkinson porque la enfermedad de Parkinson estaba en una relación causal pero en este caso no se puede aplicar la arteriosclerosis como la causa de la enfermedad de Parkinson porque está al lado hay una coma y está al lado la enfermedad de Parkinson entonces no el I-79 no puede asociar con el G-20 y nos quedamos como la causa básica provisional con el I-79 en este otro caso a ver cómo podemos solucionar esto el masculino 78 años en 1A parocardía con neumonía y 46 9 J-18 9 en B accidente cerebrovascular y enfermedad isquémica del corazón y 64 E-25 9 y en C arteriosclerosis en la parte 2 en D no es nada en la parte 2 está hipertensión e insuficiencia renal y 10 tiene 19 entonces acá empezamos que SP1 no aplica SP2 sabemos que no aplica SP3 vemos que la arteriosclerosis puede causar al accidente cerebrovascular puede causar la enfermedad isquémica del corazón y luego obviamente con estas afecciones se puede dar la neumonía y el paro cardíaco entonces cuál es el punto de inicio tentativo y 79 la arteriosclerosis vamos a ver si podemos aplicar causa obvia SP6 no nos reúnen las condiciones para su aplicación porque ni la hipertensión ni la insuficiencia renal pueden causar la arteriosclerosis así que causa obvia SP6 no la podemos aplicar SP7 y SP8 tampoco reúnen las condiciones porque esa arteriosclerosis no es ni mal definida ni es improbable que causen la muerte y a ver qué hacemos con la a ver si podemos modificar este punto de inicio tentativo y convertirlo de alguna manera en causa básica provisional aplicamos intentamos aplicar el paso M1 hay varias combinaciones que se aplican a la causa seleccionada como este que es el punto de inicio tentativo I70 y vamos a ver con qué asociamos podemos asociarla a esta I70 con el accidente cerebrovascular directamente cierto un accidente cerebrovascular puede ser causado por una arteriosclerosis pero también podemos este asociarla con una enfermedad isquémica del corazón si lo buscamos en la tabla se puede asociar y también podemos este asociarla con la hipertensión cierto entonces como nos quedamos si nosotros buscamos esta arteriosclerosis va a asociar con mención de con el accidente cerebrovascular va a asociar con mención de con la enfermedad isquémica del corazón y también va a asociar con mención de con la hipertensión pero qué hacemos con qué nos quedamos nos quedamos con la primera que nos aparece que se puede asociar o sea y 79 con el y 64 x de ahí el resultado del y 64 x o sea la nueva causa básica provisional intentaremos asociarla pero ya no vamos a poder si lo buscamos en el yo lo tenía acá no voy a volver a el 10 tenemos 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 estoy mirando la tabla para no ponérsela de nuevo y complicarlas más tenemos que el y 64 no no está mencionado no cierto este es decir está mencionado en un rango y 60 y 69 pero sólo asocia como cuando es la causa de demencia o de afecciones mentales por lo tanto el y 64 ya no se puede seguir asociando porque no es este caso acá no tenemos ninguna de las enfermedades ni demencia ni enfermedad mental entonces se termina con el y 64 la este las asociaciones y nuestra causa básica provisional va a ser el y 64 x a ver acá en uno hay insuficiencia renal hipertensiva insuficiencia cardíaca hipertensiva insuficiencia renal nos va a dar y 12 0 y la insuficiencia cardíaca hipertensiva y 11 0 y tenemos una hipertensión arterial no poder y en parte 2 retinopatía no podemos aplicar sp1 no podemos aplicar sp2 vamos a aplicar sp3 lo permite porque la hipertensión arterial nos puede estar dando y obviamente la da acá en este caso porque las dos insuficiencias tanto la renal como la cardíaca son hipertensiva entonces el punto de inicio tentativo va a ser la hipertensión arterial sp6 no la no lo podemos aplicar porque esta retinopatía no va a ser la causa de la hipertensión arterial y sp7 y sp8 no aplica entonces el punto de inicio tentativo va a ser y 10 y vamos a ver si se puede aplicar el paso m1 entonces tenemos acá una combinación del punto de inicio tentativo con estas dos insuficiencias entonces asocia con el i12-0 y con el i11-0 o las dos que hacemos entonces la la primera informada para asociar es el i12-0 pero el i12-0 también podemos asociarlo con el i11 lo asociamos el i10 lo asociamos lo asociamos con mención de con el i12 y me queda i12 punto guión el i12 también lo vamos a poder encontrar en el margen izquierdo y vemos si podemos asociarlo con el i13 y si nos dice que con mención de asocia con el i13 y me va a dar i13 y buscamos el cuarto carácter quiere decir entonces que fíjense como me va a quedar acá la causa básica provisional va a ser i12-3 i13-2 pero si ustedes buscan en el volumen 1 la categoría i13-2 les va a decir enfermedad cardiorrenal hipertensiva con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal va a estar todo cubierto el i13-2 mediante las distinta mediante dos asociaciones que se han efectuado la primera i10-12 y el resultado de ese i12 que es la causa básica provisional se modifica y se asocia con el i11 y obtenemos otra causa básica provisional que va a ser el i13-2 bien lo que yo quisiera saber es si hay alguna duda con respecto a este paso M1 o me dirás Amanda si hay pregunta en el chat no Adriana no hay ningún mensaje en el chat a menos que alguien quiera hablar y externar alguna duda bueno Adriana una consulta en el no sé si me estoy confundiendo en el paso M1 tengo que buscar todas las asociaciones hasta el final o sea si digamos estoy entendiendo que i10 por ejemplo lo asocio con i12 y de este i12 tengo que buscar una asociación que tendría que ser que encuentro en mis asociaciones i11 y al final en qué momento me detengo para hacer las asociaciones porque si la i11 si buscan i11 me da i3 y i y ahí se queda ya no no hago ningún otro tipo de asociación más bien no lo busco más nada es ahí claro exactamente porque podríamos hacer esto bien dijiste que i10 se asocia con la primera que está arriba de ella con la primera mencionada con i10 con i12 y obtengo la primera causa básica provisional luego yo tengo que seguir buscando a ver si puedo seguir asociando entonces ese i12 trato de asociarlo con el que tengo al lado con el i11 0 y da la casualidad que si puedo encontrar una asociación que me da el i13 en este caso va a ser punto 2 ¿qué podemos hacer María Ángeles ahora? buscar si el i13 que es el resultado asocia con la retinopatía con el h35 0 busquemos i13 y el i13 que me dice asocia con mención de el rango i20 i25 solamente o sea con la enfermedad isquémica del corazón entonces también hubieras podido continuar y ahí es a donde te da la pauta hasta donde podés llegar a asociar porque está muy bien lo que me decís el i13 cuando sabés que tenés que pararlo y asociar y cuando con el último resultado o sea con la causa básica provisional obtenida que es i13 en este caso me va a quedar me queda solamente asociar con una más que es con la retinopatía y cuando voy a buscar si el i13 me asocia con la retinopatía veo que no y entonces ahí me quedo con el i13 porque no puedo seguir asociando no sé si habré sido clara te escuchamos quien preguntó no sé si fue María ¿queda claro? sí ahora una pequeña consultita más nos hemos detenido en este ejercicio porque estamos en i13 ya ha llegado a i13 entonces lo que tengo que hacer es ir recién al paso al volumen uno y buscar dentro de los códigos porque dice i13.guion ¿verdad? entonces quiere decir que tengo que buscar el cuarto carácter necesariamente para codificar entonces dentro del volumen uno tengo que buscar dentro de las cuatro opciones que tengo ahí ¿cuál es la que se relaciona con los diagnósticos que están ahí arriba? ¿está bien? ¿es así? eso es así eso es así y ahí en el i13.2 te va a mostrar la combinación que te ha hecho en este ejemplo enfermedad cardiorrenal cardiorrenal hipertensiva con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal ahí te está dando este combinando las tres afecciones este en una en un mismo código sí es así gracias ahora sí súper claro gracias ¿cómo? si ya la tengo clara con esto tenías muchas dudas siempre con este punto sí 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 en realidad este estas asociaciones si se hubiera podido compartir la pantalla e ir mostrando en este estas instrucciones hubiera sido un poquito más fácil ¿no es cierto? para ir mostrándole cómo cómo íbamos buscando los puntos pero con esta con estas explicaciones una vez que tengan la grabación vayan este ejercitando esto porque no es difícil lo que pasa es que hay que ver cómo se hace este alguna duda más por favor no tengan problema de preguntar bueno Adriana no hay no hay comentarios ahí en el chat entonces pues creo que está quedando claro se ha ido paso por paso de manera muy detenida tratando de ver como dices el volumen 2 y bueno los compañeros lo van a ir consultando posteriormente y es la forma como bien Adriana les ha explicado agotar todas las posibilidades de asociación hasta donde la CIE lo permita creo que no hay más dudas Adriana bueno sigamos adelante entonces el paso M2 es el paso de la especificidad si la causa básica provisional describe una afección en términos generales ustedes se acuerdan que cuando hablamos de causa de morbilidad también había una regla Mb4 que era especificidad que también hablaba en términos generales bueno acá tenemos una que es el paso M2 especificidad si la causa básica provisional describe una afección en términos generales y se informa en el certificado un término que proporcione información más precisa sobre el sitio o la naturaleza de esta afección este término más informativo es la causa básica provisional repita esta acción hasta que haya encontrado una causa básica provisional que no se pueda especificar más a ver si varias otras expresiones en el certificado proporcionen información más precisa sobre la causa básica preliminar comience con la primera mencionada de estas otras afecciones ustedes vieron que siempre se menciona con la primera informada siempre se empieza por ahí tenga en cuenta que algunas instrucciones sobre especificidad solo se aplican en ciertas en circunstancias específicas por ejemplo cuando una afección A es reportada como la causa de una afección B por ejemplo acá en 1A accidente cerebro vascular y 64 en B arterioesclerosis y 79 en C y en D nada y en parte 2 una embolia arterial de tronco encefárico lo primero que tenemos que pensar también como un dato que es un accidente cerebrovascular específicamente y es una serie de circunstancias que se dan ¿no cierto? entonces empecemos a ver cómo resolver este ejercicio la arterioesclerosis obviamente haciendo el análisis SP1 no es SP2 tampoco es a ver SP3 si lo podemos aplicar es decir arterioesclerosis me puede dar puede causar un accidente cerebrovascular o un accidente cerebrovascular puede ser causado por una arterioesclerosis sí entonces por eso es SP3 hay una instrucción especial sobre arterioesclerosis reportada con accidente cerebrovascular y hay que aplicar esta instrucción seleccionando el accidente cerebrovascular como el nuevo PIT según el paso M1 sí si nosotros vamos a las instrucciones de asociación vemos que el I70 asocia con el I64 y va a quedar como resultado el I64X aplicando el paso M1 el tipo de accidente cerebrovascular se describe con mayor precisión en la parte 2 como una embolia de la arteria del tronco cerebral entonces esta es la causa básica provisional ¿por qué? porque el accidente cerebrovascular está expresado en términos generales pero no nos dice qué afectó en realidad cuál es el motivo de esa afección que es la embolia arterial del tronco esofágico perdón del tronco encefálico siguiendo con el procedimiento el siguiente paso es revisar dentro de la misma tabla la categoría I66 para continuar con la aplicación de M1 que indica que I66 no debe usarse como causa básica y que lo convierta en I63 efectivamente nosotros buscamos el primero el I70 con el I64 y es un término no específico por lo tanto vamos a relacionar la arteriosclerosis I70 con el I66 y efectivamente la arteriosclerosis relaciona con mención D al I60 I69 y nos va a dar como resultado el I66 9 vamos al I66 9 de las instrucciones y nos dice que tanto el código I65 como el I66 en este caso I66 oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral nos da una nota debajo y dicen no se deben usar para la codificación de la causa básica de la mortalidad en este caso no se debe usar I66 para la codificación de la causa básica de la mortalidad para mortalidad se asume la aparición de un infarto cerebral y se utiliza el código I63 punto guión después iremos al volumen 1 y veremos qué punto guión cuarto dígito le ponemos hay que recordar siempre que esto de consultar la tabla porque los códigos I65 e I66 no pueden ser causa básica porque se está presumiendo que hubo fueron causados por otra afección en este caso el I63 porque se presume que hubo un infarto cerebral en caso de que la causa básica provisional describa una afección en términos generales y el certificado reporte un término que proporcione información más precisa sobre la ubicación o naturaleza de esta afección el término más específico se convertirá en la nueva causa básica provisional ese es el enunciado de este paso M2 verificar si puede especificarse más este término mediante otros términos en el certificado de defunción esto es repetir el paso M2 hasta hallar una causa básica provisional que no pueda reducirse a un término aún más claro y acá nos explica la expresión más específica debe referirse a la misma afección que la causa básica provisional como fue en este caso accidente cerebrovascular y después una embolia en este una parte específica del tronco cerebral dos en algunas ocasiones la nueva causa básica provisional se especifica a mayor detalle mediante el término general en caso de que el certificado proporcione diferentes expresiones que contribuyan a limitar la información sobre la causa básica provisional comience con la primera mencionada de estas afecciones algunas instrucciones sobre especificidad solamente aplican bajo ciertas circunstancias por ejemplo cuando una afección A se reporta como la causa de otra afección B tenemos este caso en 1A infarto cerebral y 63.9 en B accidente cerebrovascular otra vez el accidente ¿no es cierto? Entonces SP1 no lo aplicamos SP2 no lo aplicamos SP3 este accidente causando el infarto cerebral por lo tanto el punto de inicio tentativo es el I64 al accidente SP6 a SP8 no aplican y M1 no aplica porque el I64 ya lo habíamos visto que no asociaba con nada que no fueran problemas mentales como la demencia es el único caso en el caso entonces ¿qué hacemos? aplicamos M2 y de estas dos patologías nos quedamos con la más específica no aplicamos M1 ya directamente de estas dos vemos cuál es la más específica y esa nos va a quedar como causa básica provisional que va a ser I63 9 a ver este otro masculino 61 años en 1A obstrucción de vías urinarias 10 días en B cálculo renal un año y enfermedad renal tres años vemos que la secuencia está bien que los tiempos están correctos es decir que vamos a ver qué pasa entonces la enfermedad renal es la que causó el cálculo renal y luego el cálculo renal produjo la obstrucción de vías urinarias leyendo lo al revés la obstrucción de vías urinarias se produjo por el cálculo renal y el cálculo renal está expresado de otra manera como enfermedad renal en la parte 2 no hay nada en D no hay nada y en la parte 2 no hay nada por lo tanto nos queda que el punto de inicio tentativo va a ser N28-9 la enfermedad no aplicamos sp1 no aplicamos sp2 a ver si aplicamos sp3 como habíamos dicho se da la enfermedad renal causando a las otras sp6 no lo usamos y al sp7 y sp8 tampoco m1 aplica pero vemos que el m2 está mejorando la la especificidad está mejorando la causa básica provisional porque en lo que está escrito registrado en enfermedad renal me está diciendo que tiene un problema en el riñón no cual pero luego este habrá comenzado no es cierto con alguna afección hace 3 años pero recién en B me está indicando que hace un año tuvo cálculos renales que lo llevaron a una obstrucción y ahí falleció entre la enfermedad renal y el cálculo renal lo más específico se señala como causa básica provisional al cálculo renal porque está más detallado qué problema tiene en los riñones en este caso por ejemplo un masculino de 46 años tienen 1A choque hipovolémico R57-1 en B una hemorragia y en C una úlcera gástrica K25-9 no podemos aplicar SP-1 porque no es una sola causa sentada no podemos aplicar SP-2 porque las causas están ubicadas en distintos renglones así que vamos a ver si podemos aplicar SP-3 la úlcera gástrica puede estar provocando la hemorragia y esa hemorragia hace un choque hipovolémico por lo tanto podríamos señalar que el punto de inicio tentativo es el K25-9 SP-6 no aplica SP-7 y SP-8 no aplica ahora si nosotros queremos aplicar M1 no aplica porque el K25 a ver si lo encuentro el K25 no aparece en las instrucciones ¿no es cierto? entonces no lo puedo asociar con nada pero si vamos al volumen 1 ¿qué les dice M2? si la hemorragia aguda a complementar la condición que generó la defunción es decir podemos aplicar la M2 porque cuando nosotros buscamos K25-9 es para la úlcera gástrica pero el grupo en donde está en el volumen 1 la úlcera gástrica tiene incorporados cuartos caracteres y los cuartos caracteres entre los cuartos caracteres de la úlcera gástrica va a estar la hemorragia entonces ese volumen 1 nos ofrece un código que indica claramente la etiología de la condición el K25-4 es la úlcera gástrica con hemorragia por lo tanto este PIT lo vamos a modificar le vamos a aplicar el paso M2 y la causa básica provisional va a ser K25 pero punto 4 o sea con hemorragia el mismo volumen 1 va a aplicar la especificidad bueno con esto quisiera saber si ustedes tienen alguna duda con el paso Mb2 o les quedó alguna duda del paso Mb1 no hay dudas en el chat Adriana bueno Claudia libertad dice vamos a tener que practicar si de hecho esto pues siempre hay que utilizar todo lo que la SIE nos proporciona está justamente en los volúmenes de la SIE aprovecharlos usarlos siempre consultarlos y bueno todos los casos son diferentes y en todos los casos uno puede ver qué paso aplica creo que no hay dudas Adriana bueno no están indicadas no sé si alguien quiera comentar algo ya estamos con esto con esta parte de hoy si hay que practicar si es hasta que ustedes se acostumbran a a